Hola, muy buenas a todos, aquí Ravelito de nuevo y continuamos con Resident Evil 6. Acabo de infiltrarme en el ayuntamiento y tengo que investigarlo, así que esto me huele muy mala pinta. Somos cuatro soldados, más yo y Pius. Esto ya me huele a que me va a pegar algún susto de los buenos. ¿Por qué subes ahora, tío? Vaya por eso. Vamos para ir juntos, eh. ¡Estoy en ello! Guau, qué ascazo, tío. Madre mía, fijaos el cuchillo ahí clavado en eso. Qué asco. Yo sé. Era una mujer. Hostia, qué susto, me cago en su madre. Esto es lo que no me gusta, tío, del juego. Los textos en silencio, en edificios ahí, encerrados, no me gusta nada, eh. Joder, qué mal rollo. Cartuchos de calibre 12, ¿no puedo cogerlo? Claro, porque no tengo escopeta, ¿no? Vale. Buah. Esto es lo que me gusta a mí, la escopeta. Oh, sí, 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 sí. Qué bueno. A ver qué pasa con las mujeres, eh. Estos capítulos son los que me gustan a mí. Tienen que ver si yo lo voy a ir. A ver. Mal rollo, eh. Madre mía. A la puerta esa tengo que ir. Uy, 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 los saco ya. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía, tío. ¿Qué es esto? Munición, munición, munición. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? ¿No puedo abrir la puerta esa? No, 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 no. ¡Dos! No, por favor. ¡Ah, que lo tengo! También tengo que dar al reo. No, 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 no. ¡Está acercatando! Jajajjaja Toma ¡Uy que me matan! ¡No, no, no! Por Dios ¡Que reventada! No tengo munición No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, ahora te puedes recargar Va, me mata Pierce, ayúdame No seas malo Wow, por fin Punto de habilidad Bueno, bueno, bien, bien Ha muerto ese también Me curo, me curo ¿Otro? No, por el amor de Dios Dime que hay munición de escopeta No Maldita sea, no hay nada, no hay nada Es que encima los objetos son burros Uy, lo que se vuelve loco Ah, mira, aquí, aquí Bien, munición de escopeta Bien, bien, bien Pero solo cinco balas Pues se me va a salir un bicho Por cada mierda esa Salta ahí, salta ahí, salta ahí Bien, bien Espero que guste este episodio Porque es la hostia Madre mía Ahora Dame, dame munición Me han dado un montón De puntos de habilidad Wow, que pasada de capítulo Espérate Dime que munición de escopeta Ah, está Pero las escopetas me siento yo seguro Siempre No, no, no Uff 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 Wow Que solo tengo de pistola Oh, espérate, espérate Aquí, aquí Un, dos Esto es lo de la metrallita Buah Vale Más sangre Joder, no se ve nada, eh Lo veo oscurísimo Eh, que es ese ruido, tío Ah, mira, mira, mira A ver Quiero saber quién era la tía esa Parecía armada Pero no sé ¿Qué es el tío? ¡Míralo! Un poco manto Una hierba Buah, esto me pone muy bien Bien, munición de escopeta ¿Por aquí no hay nada? Sí Bien Bien, bien Hay que investigar Todos los rincones Bien, ¿sabes? A ver si hay munición y cosas Vale Cuando quieras Up, vídeo Mal rollo, eh Capitán Virus 3 Virus 3 Ah, tiene que ser nada Así es como lo llaman las guerrillas Me alegro de que ya esté aquí la caballería ¿Quién eres? Trabajo aquí Me llamo Ada Wong Soy su rey Virus 3 Eso estará creando esos llavos Llavos Sí Sí Les he oído decir algo sobre eso ¿Qué más has oído? ¿Y si primero bajáis las guerrillas? Daros un buen motivo Neumbrella ¿Neumbrella? La organización que apoya a las guerrillas Al menos así es como creo que se autodenominan Así que el virus 3 es cosa de ellos Eso es lo que sé Gracias, apreciamos tu colaboración Fin Encárgate de protegerla Sí, señor No le quites ojo Hecho No se fían de Ada Hemos encontrado a alguien del personal Volvemos al vestíbulo Vamos, os enseñaré un atajo de vuelta a la entrada Qué bien Nada por aquí Para darme la escopeta ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Hula! Vamos, venga, para arriba Oh, pero había munición ahí Pero claro, cualquiera es entretenida ¿Hay que matarlos o no? Mi consejo es que salgamos por ahí Vale, venga Hostia, por los pedos Vamos, cuatro Uno, seis Siete Se ha quedado uno, ¿no? Eso se mueve Mira, mira, mira Qué asco, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece un lagarto, tío Qué asco No podemos avanzar hasta que nos eliminemos ¡Una! ¿Qué es esto, tío? Qué asco Joder Joder Dios mío, todo lo puntualidad que da esto ¿Dónde está el otro bicho, tío? Ah, mira, no está ahí ¡Uy! Cuidado Joder, qué asco Me ha tenido que dar justamente a mí ¡Uy! Me sigue vivo, tío Otra vez, otra vez No se puede Es que tira como unas púas o algo así ¡Qué cabrones! Se mueven por arriba ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ves? ¡Pero es algo mío! ¿Qué? Son muy difíciles de matar, ¿eh? Ahora, un par No me da nada, pero bueno ¡Qué asco! Me gusta eso de ahí ¿Dónde está? ¡Ábrelo! ¡Viene para mí! ¡Que viene para mí! ¡Ah, pero no podía hacer nada! ¡Ayúdame! ¡Pierce! Mucho ya voy ¡Pierce! ¡Pierce! ¿Qué es que me hagan estos bichos, tío? Con todos los que somos No somos capaces de matarnos ¡Oh, Dios! ¡Uf! ¡Otro bicho de estos! ¡No, por favor! ¡Uno, digo! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Ah, que vomitan, tío! ¡Qué asco! A ver, si yo aquí lo único que sepa hacer es correr Ya sí, estamos fuera No perdáis los nervios ¡Sí, señor! ¿A fin cuando que me entretengo yo con esto? No es que lo quiera matarlo Es que... Con la poca munición que tengo No me voy a poder ¡Madre mía, chaval! ¡Qué chungo, eh! ¡Ah! Mierda, una trampa ¡Una trampa! ¡Hula! ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo ha hecho? ¡Hala, chaval! ¿Qué hace eso? ¡Hala, mía, cómo lo se ha dejado! ¡Ah, se transforman en bichos! ¡No, tío! ¿Pero por qué hace esto? ¡La hada! ¡Hala, sí! ¡Hala, me abrí! ¡Madre mía, tío! ¿Qué es eso? A ver si hay que tocar botones Pero no me fío Pero no me fío ¡Madre mía, se los están paventando! ¡Madre mía, se los están paventando! ¡Madre mía, qué mal rollo! Fin del capítulo 2 ¡Impresionante lo que ha pasado aquí! ¡Madre mía! A ver, os voy a decir una cosa He visto que la historia tiene un orden No es el orden de hacer la historia de Chris al completo La historia de Jack al completo He visto que hay un orden que es A lo mejor los dos primeros capítulos de Chris Sé que son el principio Y luego son los dos primeros de Jack Luego los de Siguiente León ¿Cómo queréis que lo haga? Aunque bueno Yo lo iré subiendo igual No sé si hacerlo entero Chris Entero Jack O hacer el orden cronológico Porque a veces se van cruzando las historias Pero creo que lo voy a subir seguido Bueno Podéis decírmelo en los comentarios Pero vaya pasada Espero que os guste Dejarme comentarios de cómo queréis esto Y bueno Un saludito Y nos vemos en el siguiente Game Break Con más acción en Resident Evil 6 ¡Hasta luego!